En esta clase se analizarán las distintas vitaminas hidrosolubles. Ustedes deberán conocer primero la estructura química grandes rasgos de cada una de las vitaminas. En segundo lugar, cuáles son sus fuentes biológicas, tanto vegetales como animales. En tercer lugar, cuáles son sus requerimientos diarios. En cuarto lugar, su participación metabólica, de qué manera las vitaminas son aprovechadas por las distintas vías metabólicas que hemos analizado en las clases anteriores. Por último, deberán saber reconocer qué patologías se generan como consecuencia de la carencia de las mismas, ya sea por insuficiente aporte o ya sea por insuficiente absorción. Las vitaminas hidrosolubles son coenzimas o precursores de enzimas que incluyen a la vitamina C o ácido ascórbico y a todas las vitaminas del complejo B. La vitamina B1 o tiamina, la B2 o riboflavina, la B3 niacina o ácido nicotínico, la B5 ácido pantoténico, el fosfato de piridoxal como vitamina B6, la B7 la biotina, el ácido fólico la B9 y la cianocobalamina la B12. Vamos a comenzar por el estudio de la estructura y funciones de la vitamina C. La vitamina C o ácido ascórbico es una alfacetolactona de 6 carbonos cuya estructura recuerda a la de las exosas, en particular a la glucosa. Adopta una configuración furanósica, es decir, un heterociclo de 5 miembros y a diferencia de la gran mayoría de los glúcidos metabolizables de nuestro cuerpo, que pertenecen a la serie D, el ácido ascórbico activo es el isómero de la serie L. Se trata de un enérgico reductor, ya que cede dos de sus hidrógenos con gran facilidad, primero se pierde un electrón y se forma el radical ascórbico, relativamente estable, y luego se forma el ácido deshidroascórbico. La interconversión ácido ascórbico-ácido deshidroascórbico ocurre fácilmente, lo que facilita su participación en reacciones redox. En los medios biológicos, la concentración de ácido ascórbico es mucho mayor que la del deshidroascórbico. Cuando el ácido L deshidroascórbico es hidratado, se convierte en ácido 2,3-disetogulónico, que no tiene actividad biológica. En las soluciones neutras o alcalinas, esta hidratación tiene lugar de manera espontánea. ¿Cuáles son las fuentes biológicas de vitamina C? La vitamina C se encuentra en las frutas cítricas, los tomates, las frutillas, las verduras verdes, el col o repollo y los tubérculos. Los jugos de naranja y de limón son las fuentes con más alto contenido de la vitamina y contienen alrededor de 0.5 miligramos por mililitro. En esta diapositiva ustedes pueden apreciar las equivalencias. Por ejemplo, una copa de jugo de naranja, 220 mililitros aproximadamente, aportan 124 miligramos de vitamina C. Le siguen luego el pimiento rojo o verde, las frutillas, los repollitos de Bruselas, el brócoli, el kiwi, que tanto se ha hablado, el coliflor y finalmente el tomate. La ingestión diaria de ácido ascórbico debe ser como mínimo igual a la cantidad que se excreta o destruye por oxidación. Los seres humanos adultos saludables pierden entre un 3 a un 4% de sus reservas corporales de vitamina C al día. Consumiendo una dieta variada y balanceada con un alto contenido de frutas y verduras, la dosis mínima de vitamina C está absolutamente cubierta. Los requerimientos en un hombre adulto son de 90 miligramos por día, en tanto que una mujer son de 75 miligramos diarios. Para conservar una reserva corporal de 1.500 miligramos de ácido ascórbico o más en un varón adulto, se requeriría la absorción de unos 60 miligramos al día. El consumo de una fruta cítrica por día cumple holgadamente con tales requerimientos. Obsérvese que a mayor edad mayor requerimiento de vitamina C y mucho más en el embarazo y también en la lactancia. Existen siempre situaciones donde es necesario aumentar la dosis de vitamina a través de la suplementación. Estas circunstancias incluyen el embarazo, la lactancia, enfermedades como la diabetes, alérgicos, asmáticos, alcohólicos y fumadores, personas que toman diariamente fármacos o medicamentos como ser anticonceptivos orales, cortisona o antibióticos. Se sugiere a las personas fumadoras que ingieran 35 miligramos por día adicionales de vitamina C a lo sugerido a personas no fumadoras. También se sugiere que cumplan con el requerimiento diario de vitamina C quienes son fumadores pasivos o personas regularmente expuestas al humo del cigarrillo o del cigarro. La vitamina C se oxida rápidamente por lo que requiere de cuidados al momento de exponerla al aire, calor y agua. Cuanto menos calor se aplique, menor será la pérdida de contenido. En los jugos la oxidación se produce por exposición prolongada con el aire y se enlentece al conservarlos en recipientes oscuros. Al destruirse fácilmente en contacto con el oxígeno y sed hidrosoluble, si se cocina demasiado el alimento a través del hervor, la vitamina pasa al medio de cocción. Por lo tanto, la cocción debe ser mínima y con poca agua. Las frutas envasadas, por haber sido expuestas al calor, pierden gran contenido vitamínico y lo mismo ocurre con los productos deshidratados. Además de su participación en la nutrición, el ácido ascórbico puede utilizarse como un antioxidante para proteger el sabor y color natural de muchos alimentos, ejemplo la fruta procesada, verduras y productos lácteos. La vitamina C es necesaria para la formación de colágeno, para la correcta cicatrización de las heridas, la reparación y el mantenimiento de los tejidos de las diferentes partes del cuerpo y también lo hemos visto para la síntesis o producción de hormonas, como las hormonas córtico-adrenales y neurotransmisores también, como la noradrenalina y la adrenalina. Al igual que otras vitaminas, la vitamina C es un poderoso antioxidante, puesto que nuestro cuerpo no produce vitamina C, debemos incorporarla a través de los alimentos. La deficiencia o carencia de vitamina C se conoce como escorbuto, que se observa con mayor frecuencia en los ancianos y en los desnutridos y puede verse reflejada por esmalte dental debilitado, piel áspera y reseca, hematomas espontáneos, deficiencia en la cicatrización de heridas, sangrado nasal, dolor e inflamación articular, anemia y debilitamiento general. Vitaminas del complejo B y ácido fólico Vitamina B1 o tiamina La vitamina B1 o tiamina es una vitamina hidrosoluble que interviene en las reacciones de decarboxilación oxidativa sumamente importantes para los mecanismos de respiración celular. Químicamente, la vitamina consiste en una pirimidina enlazada por un puente metileno a un tiazol. Desde el punto de vista de su estructura química, la enzima tiamina difosfotransferasa dependiente de ATP convierte la tiamina en pirofosfato de tiamina que es su forma activa. Las principales fuentes de vitamina B1 las encontramos en productos de origen animal como las carnes y el hígado especialmente de cerdo y de ternera y en las de origen vegetal, los frutos secos, los cereales integrales y todos sus derivados. La levadura es una fuente excelente de tiamina ya que contiene de 6 a 24 miligramos de vitamina por cada 100 gramos. Esta vitamina se encuentra especialmente en el germen de los granos de los cereales. La dosis necesaria de tiamina o vitamina B1 para un adulto normal es de 1.1 miligramos por día pero estas necesidades pueden verse alteradas o variar por distintas situaciones fisiológicas o patológicas. Dentro de los factores que afectan su estado consideramos la biodisponibilidad en los alimentos, el consumo de alcohol, la presencia de antivitaminas y el estado del folato y las proteínas. ¿Cuáles son las pérdidas por procesamiento de los alimentos? Existen tres factores que pueden de alguna manera destruir a la vitamina tiamina. El pH, la temperatura y la solubilidad. pH. La tiamina se destruye con rapidez si el pH es superior a 8, situación que ocurre al utilizar conservantes como el bicarbonato de sodio, por ejemplo. Temperatura. La tiamina se destruye a temperaturas altas, ya sea por cocción, enlatado o pasteurización. Solubilidad. Por ser muy soluble en el agua, se pierden cantidades importantes en el agua de cocción de los alimentos. La deficiencia de tiamina en los alcoholistas crónicos obedece a una deficiente ingesta, a la disminución de la absorción, a la fosforilación defectuosa o a la deficiencia de transsetolasas. Dentro de las antivitaminas mencionamos a la tiaminasa 1, que es termolábil, que se encuentra en los pescados crudos y mariscos y reemplaza el tiazol por un nucleótido, y a la tiaminasa 2, que es más bien termoestable, se encuentra en el té, en el café, en los vegetales y cataliza la separación de los anillos. También existen antivitaminas de síntesis, como la oxitiamina, donde el grupo oxigenado evita la conversión en pirofosfato de tiamina, y la piritiamina, que el grupo amino afecta a la actividad de la tiamina quinasa. La absorción de la vitamina hidrosoluble se hace en el intestino delgado. La mayor absorción se da en el deyuno a ileon por transporte activo, sodio ATP y por difusión pasiva. La tiamina viaja al hígado por circulación portal, y en los adultos el 20 al 30% de la tiamina plasmática está unida a proteínas. Las concentraciones más altas de tiamina se encuentran en el músculo esquelético, el corazón, el hígado, los riñones y el cerebro. No se almacena en grandes cantidades en ningún tejido, por lo cual hay que renovar el aporte de manera continua. Casi el 80% del total de tiamina en el organismo humano se transforma en pirofosfato de tiamina por la enzima tiamina pirofosfoquinasa. La excreción de la vitamina se hace principalmente por la orina y se excreta una cantidad pequeña por la bilis. La leche materna en sí tiene una baja concentración. La tiamina, a través de su forma activa el pirofosfato de tiamina, interviene en dos procesos metabólicos importantísimos. La decarboxilación oxidativa de los alfa-acetoácidos, catalizadas por encima como la piruvato deshidrogenasa, la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, los análogos alfa-acetoácidos de valina, la eucina, eusoleucina deshidrogenasa, y las transetolasas que participan en la vía de las pentosas. El complejo de la piruvato deshidrogenasa es aquel que cataliza la decarboxilación oxidativa del piruvato para la formación de acetil-CoA que posteriormente ingresará a la matriz mitocondrial al ciclo de Krebs. Es importante destacar que este complejo enzimático está formado también por cofactores enzimáticos como ser el pirofosfato de tiamina ya descripto, el ácido lipoico, la coenzima A, el FAD y también el NAD. Debemos recordar que el piruvato que llega a la mitocondria puede hacerlo desde la glucólisis aeróbica o bien desde la transaminación de aminoácidos. La reacción de la piruvato deshidrogenasa no forma parte del ciclo de Krebs, sino que está acoplada a él, formando acetil-CoA que ingresará al ciclo junto al oxalacetato. Otra decarboxilación oxidativa, esta sí, ya en el ciclo de Krebs, es el complejo del alfacetoglutarato deshidrogenasa en la cual se produce la decarboxilación oxidativa del alfacetoglutarato para formar su xinil-CoA. A semejanza de la piruvato deshidrogenasa, se trata de un complejo multienzimático y de múltiples cofactores que son exactamente los mismos, el pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico, la coenzima A, el FAD y el NAD. Como integrante de las transetolasas, interviene en la segunda etapa de las vías de las pentosas, la etapa de interconversión de exosas. Por ejemplo, la unión de ribosa 5-fosfato más silulosa 5-fosfato para formar gliceraldehído 3-fosfato y cedoeptulosa 7-fosfato, o bien en la unión de la silulosa 5-fosfato con el gliceraldehído 3-fosfato para formar fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. La deficiencia de tiamina produce una enfermedad conocida con el nombre de beriberi, el cual es causado por dietas ricas en glúcidos, pero pobres en tiamina, como puede ser el arroz descascarado u otros alimentos muy refinados, utilizados como fuentes principales de nutrientes, ya sea azúcar o harina blanca. Existen dos formas de beriberi, el beriberi agudo, llamado también beriberi húmedo, porque cursa con insuficiencia cardíaca congestiva que lleva a la aparición de demas, y el beriberi crónico, llamado también beriberi seco, que cursa con polineuropatía y con compromiso del sistema nervioso central, la llamada encefalopatía de Guarnique. La encefalopatía de Guarnique aparece en alcoholistas crónicos que consumen pocos alimentos. Se caracteriza por lesiones degenerativas y hemorrágicas de los núcleos mesencefálicos, con afectación de los tubérculos mamilares y del cerebelo. Clínicamente, los pacientes presentan obnubilación, incoordinación motora o ataxia y parálisis de los nervios oculomotores. La actividad de la transcetolasa eritrocitaria se emplea como venida de la deficiencia de tiamina, al igual que la concentración sanguínea y urinaria de vitamina B1. Vitamina B2 o riboflavina La vitamina B2 o riboflavina es una vitamina hidrosoluble que interviene principalmente en los procesos enzimáticos relacionados con la respiración celular, en oxidaciones tisulares y en la degradación de los ácidos grasos. Posee un heterociclo, conocido como anillo de isoaloxacina, adherido al alcohol del azúcar que es el ribitol. Es un pigmento fluorescente amarillo, de ahí el nombre de riboflavina, que se descompone en presencia de la luz visible. Las formas activas de la riboflavina son la flavina mononucleótido y la flavina adenina dinucleótido. Sus fuentes biológicas principales hay fuentes naturales de origen animal, donde la principal fuente es la leche y derivados, el hígado y vísceras, las carnes como la ternera, cerdo, cordero y pescados. Y fuentes naturales de origen vegetal, como las espinacas, los espárragos, las paltas, levaduras y hongos, germen de trigo y cereales integrales. La vitamina B2 es estable ante el calor y contacto con el aire. Sin embargo, es sensible a la luz, que es un factor primario para su destrucción. Se recomienda cocinar en recipientes cubiertos y almacenar el alimento en contenedores opacos. La cocción elimina menos del 25% de la vitamina que posee el alimento, si no tiene una exposición prolongada a la luz. Sus necesidades diarias son de 0.4 miligramos para los niños y de 1.4 miligramos para los adultos. Las enzimas que utilizan riboflavina como coenzima incluyen, por ejemplo, la alfa aminoácido oxidasa, la santino oxidasa, que interviene en la formación del ácido úrico, la succinato deshidrogenasa, que ustedes vieron en el ciclo de Krebs, la aldeído deshidrogenasa, la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial, la sil-CoA deshidrogenasa, que es una enzima de la beta-oxidación, la dihidrolipoil deshidrogenasa, que participa en la descarboxilación oxidativa del piruvato y del alfacetoglutarato, la NAD deshidrogenasa, como algunas de tantas enzimas que son riboflavina dependientes. La riboflavina no es almacenada por el organismo, por lo que el exceso de consumo se elimina por vía urinaria. La carencia de vitamina B2 puede deberse al uso de algunos medicamentos como anticonceptivos, antibióticos, antidepresivos, ansiolíticos, la ausencia de lácteos en la dieta diaria, una dieta vegetariana, una mala absorción intestinal, un ejercicio físico intenso, alcoholismo crónico, lactancia artificial, estrés y también el calor intenso. La presencia puede generar algunas de las siguientes manifestaciones clínicas, ulceraciones en la boca y boqueras, dificultosa curación de las heridas, piel aceitosa y grietas en la piel, ojos inflamados y rojizos, lengua inflamada, dermatitis, debilidad y también anemia. Al presentarse algunos o varios de estos síntomas y bajo supervisión médica constante, se suplementa la dieta diaria con comprimidos de vitamina B2. La riboflavina, por su parte, estimula la actividad antioxidante de la vitamina E, evitando así la destrucción provocada por los radicales libres. Como forma parte de la composición de la retina, los bajos niveles o carencias de riboflavina complican la adaptación entre los cambios de intensidad lumínica, es lo que se conoce con el nombre de fotofobia. Existe también una acción preventiva frente a las cataratas. No se han establecido reportes sobre los efectos adversos de la ingesta excesiva de vitamina B2. De todos modos, debe tenerse precaución en consumir ingestas mayores a las sugeridas. Vitamina B3 o niacina La vitamina B3 o niacina, al igual que todas las que pertenecen al complejo B, es una vitamina hidrosoluble y se presenta en forma de ácido nicotínico y nicotinamida directamente a través de los alimentos. A su vez, la niacina también puede producirse a partir del triptofano, que es un aminoácido que se obtiene con la ingesta de alimentos y que puede seguir la vía de la quinurenina antranilato. El ácido nicotínico es un derivado ácido monocarboxílico de piridina. La niacina activa es la nicotinamida adenina dinucleótido y también la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Dentro de las fuentes de origen animal, mencionamos que la principal fuente la constituyen las carnes de ternera, de aves, de cordero y de cerdo. El hígado es la víscera con más contenido de niacina. Por su parte, los pescados también son una fuente importante de niacina, especialmente el atún, el cual posee altos niveles de esta vitamina. También la niacina se encuentra en altas concentraciones en los cereales integrales y sus derivados, también en los porotos, las papas y los alcauciles. Las fuentes de triptofano en el reino vegetal son la avena, los dátiles y la palta. La leche y sus derivados, junto con los huevos, son ricos en triptofano, lo cual es muy importante a tener en cuenta, puesto que a partir de este aminoácido se sintetiza el 50% de la niacina presente en nuestro organismo. La niacina y su radical amida se absorben en la mucosa intestinal por difusión simple. El 50 al 30% de la niacina está unida a proteínas que son captadas por los tejidos. La niacina es convertida a natfosfato y en el hígado también se metaboliza ácido nicaníurico y la nicotinamida AN1-metilnicotinamida y 2 y 4 piridonas que se eliminan por orina como productos de desecho. El NAV y el natfosfato son componentes importantes en las reacciones de óxido reducción, las vías sintéticas de ATP y las reacciones de transferencia de ADP ribosa. En las reacciones redox, las deshidrogenasas utilizan NAD o natfosfato como coenzimas para oxidar o reducir a un sustrato. El sitio de oxidación o reducción es la posición 4 del anillo de piridina que en la forma reducida contiene dos hidrógenos proquirales. El natfosfato se forma de manera directa a partir del NAD por fosforilación catalizada por una quinaza que se encuentra en el hígado. Las deshidrogenasas del natfosfato tienen preferencia por la participación en reacciones anabólicas como por ejemplo la síntesis de ácidos grasos y colesterol. En tanto, el NAD oxidado se emplea en reacciones catabólicas para transferir la energía libre almacenada en macronutrientes al NADH el cual se usa luego en la síntesis de ATP en la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Se aprecia la estructura química tanto del NAD oxidado como del NAD reducido. Las enzimas que usan NAD fosfato como coenzimas incluyen por ejemplo la glucosa C-fosfato-deshidrogenasa de la vía de las pentosas la gluconato-6-fosfodeshidrogenasa de la misma vía el sistema de la acido grasosintetasa la HMG-CoA reductasa las hidroxilasas que intervienen en la síntesis de esteroides. Como se puede apreciar las enzimas que usan NADH como coenzimas son muy amplias lactato-deshidrogenasa gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa malato-deshidrogenasa y isocitrato-deshidrogenasa entre tantas enzimas que lo hacen a partir del NADH. El aminoácido esencial triptofano puede convertirse en NADH por cada 60 mg de triptofano puede formarse 1 mg de niacina. Para que una dieta provoque deficiencia de niacina no debe poseer ni la vitamina ni el triptofano. La hipovitaminosis genera una enfermedad conocida como pelagra o enfermedad de las 4D dermatitis, diarrea, demencia y deceso. Esta enfermedad aparece fundamentalmente en poblaciones que dependen del maíz ya que en el maíz se encuentra niacitina que es la forma no disponible de la vitamina. También en poblaciones que tienen dependencia alimentaria del sorgo que tiene un exceso de leucina que inhibe la enzima quinolato fosforribosil transferasa que es vital en la transformación del triptofano en NADH. La administración de isoniazida que es una droga mayor en el tratamiento de la tuberculosis también puede provocar interferencia en la vitamina, el tumor carcinoide y la enfermedad de Jarnup en la cual hay una absorción defectuosa del triptofano. Desdosis de ácido nicotínico de 1 a 3 gramos por día tienen efecto anti-hiperlipémico. Este tratamiento es ideal para pacientes que no hayan mejorado su perfil hipídico cuidando la dieta y el ejercicio. Veremos ahora la estructura y las funciones químicas de la vitamina B6 llamada también piridoxina. La vitamina B6 es una vitamina hidrosoluble que pertenece al complejo de las vitaminas B y se presenta en tres formas derivadas de piridina que son la piridoxina, el piridoxal y la piridoxamina con sus fosfatos correspondientes. Quizás ustedes recuerden la participación metabólica de la piridoxina como el fosfato de piridoxal que hemos visto en tantas reacciones químicas. Desde el punto de vista bioquímico la piridoxina consiste en un anillo de pirimidina sustituida con radicales alcohólicos metilos y aminos. El fosfato de piridoxal es la vitamina B6 más activa como coenzima y la forma principal transportada en el plasma. La mayor parte de los tejidos posee una piridoxal quinaza que cataliza la fosforilación de la misma con el ATP. Con respecto a sus fuentes biológicas existen fuentes de origen animal y fuentes de origen vegetal. La principal fuente de origen animal es la carne además la carne de ternera de cerdo aves y cordero. Los mariscos y el hígado de pescado también son alimentos muy ricos en piridoxina al igual que la yema de huevo y los lácteos. Dentro de las fuentes de origen vegetal las mayores cantidades de piridoxina las encontramos en los cereales integrales y sus derivados puesto que siempre llevan vitamina añadida y también los encontramos en las nueces. En los vegetales la presencia de vitamina B6 es realmente baja. Con una alimentación sana y balanceada las necesidades diarias de vitamina B6 están ampliamente cubiertas. En algunos casos es importante la suplementación con piridoxina por ejemplo en los casos de pacientes cardíacos con anginas de pecho y aterosclerosis ya que junto con el ácido fólico y la vitamina B12 la piridoxina disminuye los niveles de homocisteína la cual es la responsable que los vasos sanguíneos se endurezcan y pierdan elasticidad y también es la causante de los trombos arteriales con niveles bajos de la misma que permiten prevenir la angina de pecho y la aterosclerosis la segunda indicación para la suplementación de piridoxina ocurre en el síndrome premenstrual la vitamina B6 o piridoxina reduce los niveles de estrógenos en sangre y esto resulta útil para aliviar los síntomas previos a la menstruación como ser la hinchazón y el dolor mamario el dolor de cabeza la irritabilidad cambios de humor y ansiedad entre otros síntomas en la depresión la suplementación con piridoxina aumenta los niveles de serotonina mejorando así los síntomas que padecen las personas con depresión psíquica en los problemas renales la vitamina B6 evita la formación de cálculos de oxalato de calcio en el riñón y en el síndrome del túnel carpiano la suplementación con piridoxina disminuye el dolor provocado por la inflamación de los nervios de la muñeca finalmente otros casos de suplementación incluyen la diabetes mellitus donde la piridoxina previene los daños del sistema nervioso ocasionados por la misma diabetes en el caso de la neuropatía diabética y esta vitamina estabiliza los niveles de azúcar en sangre durante el embarazo por otro lado en el tratamiento con anticonceptivos orales la píldora anticonceptiva inhibe la absorción de piridoxina por lo tanto la suplementación cubre ampliamente su déficit ¿Cuál es la participación de la piridoxina en los distintos procesos metabólicos? Si bien participa fundamentalmente en varias reacciones químicas la transaminación y la decarboxilación son las principales de ellas enlaces covalentes de un aminoácido que se vuelven reactivos por su fijación enzimas fosfato de piridoxal dependientes permiten los procesos de transaminación o de decarboxilación como vamos a ver a continuación en primer lugar en la participación en procesos metabólicos destacamos la participación del fosfato de piridoxal en la degradación del glucógeno reacción catalizada por la glucógeno fosforilasa en la que el fosfato de piridoxal actúa como una coenzima otra participación en los procesos metabólicos de la piridoxina ocurre en la transferencia de grupos aminos llamadas también las transaminazas como ser la SAT o la LAT en este caso en el caso de la LAT la L-alanina reacciona con alfaceto glutarato le transfiere su grupo amino y se forma piruvato con L-glutamato el fosfato de piridoxal actúa como cofactor de esta reacción que recordarán ustedes está situada en el citoplasma de prácticamente todos los tejidos y por otro lado esta enzima es inducible por los glucocorticoides recordarán la participación de la SAT o GOAT en el caso del infarto agudo de miocardio o en la hepatitis esta reacción que catalizadas por las transaminasas pertenecen al grupo de las aminotransferasas en ella el L-aspartato reacciona con alfaceto glutarato para dar oxalacetato y L-glutamato en presencia de fosfato de piridoxal como cofactor esta enzima como recordarán ustedes es bilocular es decir que está situada en el citoplasma y también está situada en la mitocondria otra participación en procesos metabólicos implican la decarboxilación de la L-dopa reacción catalizada por la dopa de carboxilasa que a partir de L-dopa forma dopamina ya sea como neurotransmisor o bien en el camino de la síntesis de las catecolaminas en esta reacción el fosfato de piridoxal actúa como coenzima y finalmente la última participación de la piridoxina se da en la síntesis del hemo en la reacción catalizada por la delta-ala aminolebulínico sintetasa la glicina y la succinilcoa se condensan en presencia de fosfato de piridoxal para formar el ácido delta-aminolebulínico las situaciones o circunstancias que pueden ocasionar una carencia de vitamina B6 son los vegetarianos estrictos o veganos el alcoholismo crónico durante el embarazo y la lactancia el tabaquismo y el uso de ciertos medicamentos de forma diaria como ser los anticonceptivos la deficiencia de vitamina B6 provoca trastornos en la piel que incluyen caída del cabello erupción en la piel úlceras en la boca y lengua y dermatitis seborreica trastornos nerviosos con irritabilidad confusión nerviosismo ansiedad depresión insomnio y por otro lado manifestaciones generales como debilitamiento y pérdida de peso disminución de la masa muscular anemia y agotamiento es importante destacar que la falta de piridoxina en el bebé durante la lactancia puede generar la aparición de convulsiones espasmos musculares y llanto continuo hablaremos sobre la importancia de la vitamina B5 llamada también ácido pantoténico el ácido pantoténico surge de la asociación del ácido pantoico y la beta alanina es indispensable para el funcionamiento de la acetilcoenzima y de la proteína transportadora de acilos conocida con el nombre de ACP el ácido pantoténico se encuentra presente en la mayoría de los alimentos aunque en mayor proporción en alimentos de origen animal los veganos o vegetarianos totales tienen mayor posibilidad de padecer su carencia el ácido pantoténico tiene fuentes biológicas de origen animal y fuentes de origen vegetal las fuentes de origen animal implican todos los alimentos del reino animal ya que contienen la vitamina de todas maneras siempre están aquellos que la contienen en mayor proporción como ser el hígado y las vísceras en general las carnes blancas como las de ave y también los huevos dentro de las fuentes de origen vegetal mencionamos las levaduras el brócoli las papas los tomates los hongos los cereales integrales y también las legumbres dentro de las fuentes biológicas los cereales integrales listos para comer son los que mayor cantidad de ácido pantoténico aportan una taza representan aproximadamente 30 gramos de cereales aportan aproximadamente 11 miligramos de ácido pantoténico 100 gramos de hígado cocido aportan aproximadamente 6.9 145 gramos de pollo cocido 4.7 una taza de papas cocidas de 150 gramos 1.4 y una taza de lentejas cocidas sin sal aproximadamente unos 200 gramos aportan 1.27 miligramos de ácido pantoténico otras fuentes biológicas aunque en mucha menor proporción incluyen el brócoli cocido la leche descremada el huevo la levadura de cerveza y el tomate maduro el requerimiento de ácido pantoténico va aumentando con el paso de los años obsérvese que para una persona de 19 a 50 años los requerimientos son de aproximadamente 5 miligramos por día en el embarazo 6 miligramos por día y en la lactancia 7 miligramos por día el ácido pantoténico se absorbe en el intestino delgado y se fosforila con ATP para formar 4' fosfopantotenato la adición de cisteína y la pérdida de su grupo carboxilo lleva a la adición del grupo tíoetanolamina que forma 4' fosfopanteteína grupo prostético de la coenzima A y de la proteína transportadora de acilos también llamada en inglés ACP en su metabolismo el pantotenato por una quinaza se transforma en 4' fosfopantotenato que posteriormente por una transferaza recibe cisteína formando entonces 4-fosfopantotenil cisteína la cual se decarboxila formando 4' fosfopanteteína y finalmente la misma por una quinaza se transforma en desfosfocoenzima A y finalmente en coenzima A en presencia de ATP el ácido pantoténico es uno de los constituyentes más importantes que tiene la coenzima A el grupo tiol actúa como transportador de radicales acilos en la coenzima A y en la proteína transportadora de acilos llamada ACP la coenzima A está presente en reacciones del ciclo de Krebs en la síntesis y degradación de ácidos grasos en las acetilaciones y en la síntesis del colesterol Con una alimentación variada y balanceada que incorpore todos los grupos de alimentos no existe carencia o deficiencia de ácido pantoténico se observa fundamentalmente en casos de malnutrición severa Históricamente la carencia del ácido pantoténico fue protagonista del llamado síndrome del pie quemante que afectó a los prisioneros de la segunda guerra mundial en el Asia La carencia de ácido pantoténico se ha observado solamente a nivel experimental en personas que recibieron un antagonista junto con una dieta sin esta vitamina Los síntomas observados fueron dolor de cabeza fatiga muscular insomnio alteraciones intestinales como náuseas y vómitos síntomas neurológicos como parestesias es el adormecimiento o hormigueo con pérdida de la sensibilidad que aparecen en manos y pies junto con hipoglucemia y una sensibilidad aumentada a la insulina El ácido pantoténico no es considerado tóxico para los humanos o animales por lo tanto no se han establecido cuáles son las ingestas máximas tolerables para esta vitamina El único efecto adverso que se observó fue diarrea como resultante del consumo de altas dosis de suplementos de pantotenato de calcio El hecho de que no se conozcan efectos adversos no implica que estos no existan ante su exceso por altas dosis Analizaremos a continuación la estructura y las funciones de la vitamina B7 o biotina La biotina es una vitamina hidrosoluble que participa fundamentalmente en procesos de carboxilación en la síntesis de ácidos grasos o bien en la gluconeogénesis a través de la incorporación de anídrido carbónico En la constitución de la biotina se amalgaman tres compuestos distintos una molécula de urea un núcleo tíofeno y el ácido valérico Como vimos la biotina está formada por dos heterociclos condensados un núcleo tíofeno que está unido a una molécula de urea que contribuye a formar un núcleo de midasol y uno de los carbonos del núcleo tíofeno que está unido a una cadena lateral de ácido valérico de seis carbonos ¿Cuáles son sus fuentes biológicas? La biotina se encuentra ampliamente distribuida en alimentos de origen animal vegetal y también puede ser sintetizada por las bacterias intestinales en el organismo humano Dentro de las fuentes de origen animal las principales fuentes son las carnes la yema de huevo y las vísceras en general especialmente el hígado también se encuentra la biotina en la leche por su parte las fuentes de origen vegetal involucran la levadura de cerveza los cereales integrales y sus derivados la cebada las nueces la soja los porotos y también los garbanzos en esta tabla se puede apreciar la distinta composición de biotina de alimentos como el hígado de vaca los maníes tostados el chocolate los huevos coliflor avellanas y porotos fuentes biológicas menos abundantes el pollo la leche el salvado de trigo el salmón las bananas la carne de vaca las zanahorias y el queso el requerimiento de biotina va aumentando paralelamente a la edad ya alcanzando un máximo de 19 a 70 años donde necesitamos aproximadamente 30 microgramos por día el embarazo también requiere igual cantidad y la lactancia un poco más 35 microgramos al día con respecto a las propiedades fisicoquímicas de la biotina podemos decir que esta vitamina hidrosoluble es relativamente estable al calor la luz y al oxígeno sin embargo medios ácidos pueden desnaturalizarla la clara de huevo sin cocinar contiene una glucoproteína llamada avidina la avidina capta la biotina proveniente de la dieta y de las bacterias e impide su absorción intestinal por ello se recomienda cocinar la clara de huevo de tal manera que la avidina pierde esta propiedad vamos a ver después que la reacción catalizada por la piruvato carboxilasa o bien el acetilcoa carboxilasa la avidina es capaz de inhibir de alguna manera la participación de la biotina en la carboxilación con respecto a su metabolismo la biotina es absorbida en el intestino delgado por un sistema de transporte dependiente de sodio y como toda vitamina hidrosoluble se elimina a través de la orina la vitamina actúa como coenzima en reacciones de carboxilación y transcarboxilación se liga a una poenzima por un enlace amida entre el carboxilo de la vitamina y el grupo amino libre de un residuo de lisina de la proteína la biotina se une a lisina formando la biocitina la biocitina por su parte se une covalentemente a ciertas enzimas relacionadas con la formación y la utilización del dióxido de carbono y ejerce así función de coenzima actúa por ejemplo en la transferencia aceptor y donador de dióxido de carbono en numerosas carboxilasas y decarboxilasas las más importantes que hemos visto a lo largo del año la piruvato carboxilasa y la acetilcoacarboxilasa la piruvato carboxilasa una de las enzimas regulatorias de la gluconeogénesis y la acetilcoacarboxilasa la habíamos visto en la síntesis de los ácidos grasos la piruvato carboxilasa como ya fue dicho es una de las enzimas regulatorias de la gluconeogénesis esta enzima se encuentra en la mitocondria participando en la carboxilación del piruvato en presencia de ATP como fuente de energía el producto de la reacción es el oxaloacetato y el ATP es hidrolizado ADP y fósforo inorgánico esta reacción de la gluconeogénesis requiere manganeso como cofactor y el regulador alostérico por excelencia es la molécula de acetilcoa por su parte el acetilcoacarboxilasa es una enzima que está situada en el citoplasma y que participa en la síntesis de los ácidos grasos la reacción catalizada implica la carboxilación de la molécula de acetilcoacitoplasmática para formar malonilcoa que es la precursora de la síntesis de ácidos grasos esta reacción requiere la presencia de ATP como la anterior requiere también manganeso y el regulador alostérico positivo por excelencia es el citrato que proviene del ciclo de Krebs otras funciones de la biotina tienen que ver con enzimas que participan en la degradación de aminoácidos como por ejemplo la propionilcoa carboxilasa que interviene en la formación de metil malonilcoa a partir de propionilcoa y la beta metil crotonilcoa carboxilasa que ya dijimos también es otra de las enzimas que participaba en el catabolismo de los aminoácidos la deficiencia o carencia de biotina es muy rara puesto que la biotina está presente en muchos alimentos de una dieta variada y balanceada y porque además las bacterias de la flora intestinal también la pueden sintetizar una dieta deficiente en ácido pantoténico puede también contribuir a la deficiencia de biotina ya que la vitamina B5 se suplementa con la biotina en diferentes situaciones metabólicas en sí la hipovitaminosis puede ocurrir por el uso prolongado de medicación como antibióticos y antiepilépticos en el síndrome del intestino corto por deficiente absorción intestinal o en la ingestión excesiva de claras de huevos crudas que ya dijimos contienen la glucoproteína llamada avidina inhibidora de la biotina la deficiencia de biotina puede ocurrir también en errores innatos en el metabolismo que causan una deficiencia funcional de la misma o en dietas muy estrictas y bajas en calorías los síntomas ante la deficiencia de biotina incluyen pérdida de apetito o inapetencia ulceraciones en la lengua piel seca rash cutáneo dermatitis seborreica caída del cabello o alopecia pelo quebradizo alteraciones del sistema nervioso que van desde insomnio ansiedad depresión incluyen también náuseas y vómitos como manifestación gastroenterológica lo que ya habíamos descrito la presencia de rash cutáneo erupción cutánea dermatitis seborreica manifestaciones de la piel piel seca áspera y fácilmente descamativa son algunas de las manifestaciones que da la hipovitaminosis por biotina analizaremos a continuación el metabolismo del ácido fólico y la vitamina B12 ácido fólico el nombre químico del ácido fólico es ácido teroil monoglutámico sus fuentes biológicas son frutas y verduras el requerimiento diario aconsejado o RDA es de 50 microgramos por día y se encuentra presente en los alimentos en forma de poliglutamato que por una gamma glutamil transpeptidasa o gamma GT se transforma en monoglutamato que se absorbe en el yeyuno proximal el ácido fólico está formado por la asociación del ácido teroico con moléculas de ácido glutámico a su vez el ácido teroico coincide en una dosamino 4-hidrox6-metil teridina unida al ácido paraminovenzoico o pava ambos forman el ácido teroico que se va a unir a varias moléculas de glutámico recuerden ustedes que en los alimentos se encuentra como poliglutamato y que posteriormente por una gamma glutamil transpeptidasa se transforma en la forma monoglutamato que es la que se va a absorber como decíamos en el yeyuno proximal ¿cómo se hace su metabolismo? el ácido fólico en plasma circula como N5-metil-tetrahidrofolato en la célula el nitrógeno 5 se separa gracias a la acción de la cobalamina y el folato se vuelve a convertir entonces en su forma de poliglutamato las personas normales tienen de 5 a 20 miligramos de ácido fólico en el hígado y otros órganos pudiendo aparecer el déficit en cuestión de meses las funciones biológicas del ácido fólico consisten en transferir unidades de un carbono para la síntesis de purinas la síntesis de desoxitimidin monofosfato y desoxiuridin monofosfato y para la síntesis de metionina asimismo el ácido fólico es necesario para la producción de glóbulos rojos y la formación del tubo neural ahora analizaremos la estructura química y funciones de la vitamina B12 o cobalamina la cobalamina es un compuesto órgano metálico en el que un átomo de cobalto está situado dentro de un anillo parecido al emo y recibe el nombre de corrina debe ser aportada por los alimentos principalmente carnes y lácteos y su requerimiento diario aconsejado es de 2.5 microgramos por día como se puede apreciar en esta diapositiva el átomo de cobalto se encuentra ubicado en el centro de una estructura química muy parecida al emo que recibe el nombre de corrina el cobalto puede unirse a un radical que puede ser un grupo metilo formando entonces la metilcobalamina o un grupo desoxiadenosilo formando la desoxiadenosilcobalamina tanto el metilcobalamina como la desoxicobalamina son las formas activas de la vitamina B12 ¿cómo se hace el metabolismo de la misma? al estómago llegan los alimentos y en él se produce la digestión se produce la separación de la cobalamina que se va a unir a un factor de transporte llamado factor de unión R este factor de transporte va a transportar la cobalamina hasta el duodeno donde se va a realizar la separación de la cobalamina y su unión al factor intrínseco de Kastl Juntos el complejo cobalamina factor intrínseco de Kastl llegarán a receptores presentes en el ilion distal donde se producirá la absorción de la vitamina La absorción del complejo cobalamina factor intrínseco una vez que está dentro de las células intestinales se producirá la destrucción del factor intrínseco y la unión de la vitamina a la transcobalamina 2 Esta transcobalamina 2 será la forma como la vitamina a través de la sangre llegará a los distintos tejidos para cumplir con sus funciones ya sea al hígado a la médula ósea y a otras células La participación de la cobalamina en reacciones químicas tiene que ver en primer lugar con la conversión de homocisteína en metionina por la enzima homocisteína metiltransferasa que utiliza como coenzima a una de las formas activas de la cobalamina que es la metilcobalamina En otra reacción en la que participa la otra forma activa de la cobalamina que es la desoxia de nocilcobalamina es en el pasaje de L-metilmalonil-CoA a succinil-CoA uno de los intermediarios del ciclo de Krebs esta reacción está catalizada por una metilmalonil-CoA mutasa El N5N10-metilentetrahidrofolato puede seguir dos destinos metabólicos por un lado por una reductasa puede ir a N5N10-metil-tetrahidrofolato o N5-formil-tetrahidrofolato o bien por el otro camino de la timidilato-sintetasa puede unirse a desoxi-UMP para formar desoxitimidin-monofosfato En esta reacción se genera dihidrofolato el cual por la dihidrofolato reductasa en presencia de N-fosfato reducido se transformará en tetrahidrofolato Este tetrahidrofolato por una metiltransferasa se puede transformar en metiltetrahidrofolato y el metiltetrahidrofolato ser utilizado para la transformación de homocisteína en metionina en presencia de una de las formas activas de la B12 que es la metilcobalamina En la interpretación del daño neurológico provocado por el déficit de vitamina B12 hay dos hechos que son trascendentales Por un lado una menor síntesis de metionina y por el otro lado una imposibilidad de la síntesis de succinil-CoA La menor síntesis de metionina genera una menor síntesis de colina que es fundamental para sintetizar fosfatidil-colina y esfingomielina que son lípidos importantísimos en la constitución de las membranas neuronales Consecuentemente hay una desmielinización que lleva justamente a una alteración de la conductibilidad nerviosa Por otro lado también la imposibilidad de la síntesis de succinil-CoA lleva a una acumulación de metilmalonil-CoA que lleva a su vez a una acumulación de propionil-CoA y a una acumulación de ácidos grasos de cadena impar que por su lado también van a provocar daño de las membranas neuronales sobre todo de los cordones posteriores Es decir la deficiencia de cobalamina por una menor síntesis de metionina y por la imposibilidad de la síntesis de succinil-CoA lleva a un daño neurológico de los cordones posteriores consistente fundamentalmente en una progresiva desmielinización en lo que se conoce como síndrome neuroanémico Las anemias megaloblásticas constituyen un grupo de trastornos asociados con una alteración de la morfología de las células hematopoyéticas debido a trastornos en la síntesis del ADN pueden ocurrir ya sea por una deficiencia de vitamina B12 cobalamina o también de folatos La deficiencia de vitamina B12 ocurre después de varios años por cuanto los depósitos hepáticos son más estables y duraderos Por su parte la deficiencia de ácido fólico suele desarrollarse en pocos meses ya que las reservas son más bien limitadas Las anemias megaloblásticas se pueden clasificar teniendo en cuenta la deficiencia de cobalamina que puede obedecer a una disminución de la ingesta a una alteración de la absorción por distintos motivos como ustedes ven gastritis atrófica gastrectomía pancreatitis crónica parásitos enfermedades intestinales o bien por alteraciones de la utilización que generalmente obedecen a deficiencias congénitas Por su parte la deficiencia de folatos puede obedecer a una disminución de la ingestión a una alteración de la absorción a requerimientos aumentados como en el caso del embarazo la infancia el hipertiroidismo a un aumento de las pérdidas en los pacientes en hemodiálisis o bien a drogas o inhibidores metabólicos como los inhibidores de la síntesis de purinas de pirimidinas y timidilato que se utilizan en distintas afecciones generalmente de tipo tumorales Las megaloblastosis agudas ocurren después de una anestesia con óxido nitroso o bien en pacientes graves sometidos a transfusiones diálisis o nutrición parenteral total o bien al administrar Bactrim trimetoprima sulfas a un paciente con depósitos precarios de folato generalmente cursan sin anemia pero con trombocitopeña leucopeña o ambas La carencia de cobalamina sin anemia aparece en los ancianos con una incidencia del 10 al 30% El riesgo de una presentación no hematológica de la carencia de cobalamina aumenta porque el folato de los alimentos puede llegar a encubrir dichos efectos En las anemias megaloblásticas el examen físico muestra primariamente los hallazgos propios de una anemia pudiendo encontrarse además de papilación lingual hecho que se conoce con el nombre de glositis ictericia y también esplenomegalia como consecuencia de la existencia de una hemólisis intramedular Un dato importante a tener en cuenta que es que en la carencia de vitamina B12 únicamente aparecen manifestaciones neurológicas que tienen que ver con la desmielinización de los cordones posteriores de Gol y de Burdach que llevan la sensibilidad profunda Como consecuencia de ello el paciente tiene alteraciones de la sensibilidad profunda hecho conocidos con el nombre de apalestesia que es la pérdida de la sensibilidad vibratoria profunda tienen alteraciones de la posición de equilibrio y tienen otras alteraciones que tienen que ver justamente con el compromiso cordonal posterior en lo que se denomina el síndrome neuroanémico En los exámenes de laboratorio de las anemias neuloblásticas se destaca la aparición de una anemia macrocítica con leucopeña y trombocitopeña y en el frotes periférico se encuentran isocitosis poiquilocitosis macrobalocitosis y lo más importante son los neutrófilos hipersegmentados por poseer más de 5 lobulaciones en la sangre existe un aumento de la enzima láctico deshidrogenasa y de la bilirrubina no conjugada como expresión de una eritropoyesis inefectiva que lleva a una hemólisis intramedular el dosaje de vitamina B12 esérica y de ácido fólico eritrocitario un parámetro de laboratorio de almacenamiento más fiel que la vitamina B12 esérica constituyen las determinaciones diagnósticas más importantes finalmente les dejamos un algoritmo para establecer un diagnóstico ante una macrocitosis si existe compromiso neurológico es porque existe un déficit de cobalamina y con un dosaje en sangre de menos de 200 picogramos por mililitro de cobalamina queda confirmado el déficit si el paciente no tiene compromiso neurológico debemos sospechar un déficit de folatos y con una concentración de folatos menos de 4 nanogramos por mililitro en sangre queda confirmado el diagnóstico este tema ha sido agotador desde ya muchísimas gracias por la atención dispensada